Música Aquí estamos compartiendo ya nuestro segundo bloque y estuvimos en Río Ceballos con nuestras cámaras, nos llegamos hasta allí porque la gente de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Córdoba tiene allí, desde hace muchos años, todo el mundo lo conoce quien asiste en el verano a esta localidad serrana tiene la posibilidad de visitarlo Es el camping más hermoso que tiene esa zona y con mayores comodidades, una pileta inmensa un lugar para disfrutarlo Nos llegamos allí precisamente para ver cómo está marchando la temporada cómo está disfrutando la gente y dialogamos con quien es la persona que está administrando este espacio y que lo está poniendo hermoso junto a la Comisión Directiva que ha hecho mucho esfuerzo para trabajar cabañas nuevas, inclusive ahora va a haber en el informe que están realizando también la construcción de dos cabañas más todo eso están trabajando la gente de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Córdoba para que usted lo disfrute Este es el informe ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! viene mucha gente de lo que es de otras seccionales del país gente que viene a acampar, que viene a cabañas el boca a boca ayuda mucho la gente sale contenta de este lugar es un lugar espectacular un lugar especial para mucha gente que le gusta lo que es el verde lo que es la naturaleza y bueno, y después como van a ir viendo en algunas imágenes, se han hecho muchas obras nuevas, siempre la política de esta conducción ha sido que todo lo que se pueda devolver en obras al afiliado, el aporte que hace mensualmente estamos orgullosos de hacerlo de esa manera como habrán visto, a la gente que conoce el camping que viene todos los años, habitualmente se ha remodelado la parte del frente se ha vuelto a pintar la pileta, se están haciendo dos cabañas dos cabañas nuevas, se van a agregar a las diez que ya tenemos en este lugar, tenemos cuatro cabañas que son de dos dormitorios en la que tiene el dormitorio principal, el dormitorio matrimonial y en la otra pieza son unas cuchetas con cama marinera son para seis personas las de un dormitorio tienen la pieza matrimonial también, y en la cocina un sofá cama, heladera bien completita lo indispensable para que la familia metalúrgica pueda disfrutar del lugar y de la comodidad de las cabañas hay proveedurías que es indispensable también en un lugar como este, para que la gente tenga todo al alcance de la mano para que no tenga que salir a comprar afuera estar viajando para poder comprar afuera ese también es un servicio que el afiliado y la gente particular que viene, porque también viene gente particular de la zona lo agradecen lo agradecen porque tener todo a la mano es algo importante nosotros hemos tenido por decirle el fin de semana pasado, el anterior que hizo hicieron dos días espectaculares de mucho calor tuvimos cerca de alrededor de mil, mil cien personas por día entre sábado y domingo cerca de sí, cerca de dos mil personas tranquilamente hubo en esos días el camping está abierto todo el año simplemente que la temporada la temporada con pileta es a partir del 15 de diciembre hasta el 15 de marzo estamos con la temporada con pileta lo que es afiliado de seccional Córdoba tienen que hacer lo que es la reserva de las cabañas la hacen directamente ahí en turismo que está en la calle Lima 967 en nuestra sede sindical en el segundo piso y después lo que es cabaña específicamente se hacen todas las reservas se hacen ahí y desde las diferentes seccionales del país lo pueden hacer vía telefónica se abre una cuenta si tienen que señalar la cabaña o pagarla totalmente a una cuenta que les van a pasar desde nuestro sindicato y después para la gente que viene a acampar directamente se tiene que venir a este lugar no es necesario que hagan reserva porque las dimensiones que tenemos para que la gente acampe nunca hemos tenido problema de quedarnos sin el lugar específico los invitamos a todos tanto afiliados como particulares pueden llegarse al camping José Ignacio Rucci acá en Río Ceballo en La Quebrada están todos invitados y no se van a no se van a arrepentir de venir a este lugar La gente de Esmata tiene allí en las Sierra Chicas en Villa Allende el hermoso lugar de camping que lo disfrutan los grandes y los niños en su escuela de verano perdón allí indudablemente disfrutan los niños durante todo el periodo vacacional que tienen porque esa escuela transita ese lugar desde hace muchísimo tiempo un hermoso sitio que fuimos a compartir con ellos ese momento porque tienen distintos contingentes que se acercan y mientras uno sale entra el otro y así lo pueden aprovechar todos Antonio Quintana es el secretario general de Esmata Córdoba y así se refería a este beneficio que le entregan a todos los afiliados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día muy feliz para la Comisión Directiva de Esmata, especialmente para todos nosotros, que hemos hecho un esfuerzo enorme para poder concretar la escuela de verano como todos los años. Hoy tenemos casi 150 chicos, en lo cual estamos muy, muy contentos en el inicio de esta escuelita. Es algo inédito que lo que se hace en Esmata, donde los chicos pasan todo el día, tienen su merienda, su almuerzo, lo vienen a retirar los papás de acá y tienen su puerta a puerta. O sea, es un ejemplo de lo que estamos haciendo, gracias a Dios. Y concretarlo, más contentos que estamos. Hoy un día muy feliz para la familia Mecanique. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por todo. Gracias a Pepa Monte, gracias a la Comisión Directiva por todo el esfuerzo que hemos hecho. Y Manuel, a usted y a su hijo, que nos dé bien. Y lo estamos viendo el otro viernes. ¡Fénice y gracias a Dios! 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 ¡Fénice y gracias a Dios!